Te haré lejos de ti, prenda en mi alma Sin verte, sin oírte y sin hablar en él A cada instante intentaré para olvidarte Porque es imposible nuestro amor Como quitarle el brillo a las estrellas Como impedir que corra el ancho río Como negar que suble el pecho mío Como borrarle mi alma y esta pasión Y que viva la victoria oscura pero que viva bien lejos Tal vez el propio estilo nos condena Viviendo que me olvides de tu miedo Mi corazón me dice ya no puedo No puedo mis angustias soportar No puedo mis angustias soportar No puedo mis angustias soportar Como quitarle el brillo a las estrellas Como impedir que corra el ancho río Como negar que suble el pecho mío Como negar que suble el pecho mío No puedo mis angustias soportar No puedo mis angustias soportar No puedo mis angustias soportar Gracias por ver el video.